Este jueves 16 de julio queda marcado en rojo en el calendario. Hoy se ha celebrado el homenaje de Estado por las víctimas de la pandemia de la COVID-19, un acto solemne en el que han participado todos los poderes del Estado, representantes internacionales, un centenar de víctimas y familiares de fallecidos. El patio de la armería del Palacio Real ha albergado este acto, donde el Rey ha apelado a homenajear a las víctimas del COVID-19 con espíritu de superación, respeto y entendimiento. Ese será, sin duda, el mejor homenaje renovado que podamos ofrecer en el mañana a quienes hoy, con toda justicia y merecimiento, recordamos, reconocemos y honramos. Pero no ha sido el único en tomar la palabra. Hernando Fernández Calleja ha rememorado el recuerdo de su hermano, el periodista José María Calleja, que falleció el 21 de abril por coronavirus. Recordaré toda la intensidad del afecto truncado a mi hermano, pero recordaré también, se lo puedo asegurar, a los miles de fallecidos estos meses. Los sanitarios tampoco han podido faltar en este sentido homenaje, siendo representados por la enfermera Arua López. Hemos dado todo lo que teníamos, hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión, cuidar y salvar vidas. Muchos han sido los símbolos que han querido enmarcar este día, como el encendido del pebetero o la ofrenda de flores, que ha sido encabezada por los reyes seguidos de diferentes autoridades. Tras la lectura de un poema de Octavio Paz, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de todos los fallecidos por coronavirus, dando así por cerrado el homenaje de Estado por las víctimas, que quedarán ya siempre en el recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!